muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a partir desde el momento en que lo dejamos en catherine que después de pasarme el puzzle de los cubiletes este fui a una especie de iglesia destruida llena de carneros estos ya de carneros que me decían que a mí también me veían como un carnero y y y y y y y ¡Me voy a superar! ¡Dude, voy a superar! ¡Muy bien! ¡Tengo que seguir corriendo! ¿Tienes un equipo para encontrar un camino de aquí? ¡No lo sé! ¡No, no voy a ir con nadie! ¡Tranquilo, Chatín! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Chatín! ¡Tranquilo! ¿Estás diciendo eso para tratar de traer... ¡No me fallo por eso! ¡Todos han solo salido! ¡Alguien me puso también! ¡A la próxima vez! ¡Tengo que usarlo! ¡Vaya pintas tienen estos, ¿no? ¡Estamos discutiendo técnicas! ¿Para que esto va a ser mejor? ¿Puedo enseñarte la técnica que he encontrado? ¡Venga, venga, venga! ¡Cien cosas! ¡Vamos! ¡Muy bien! Recuerda... Me permite explicar la pirámide. Oye, ¿eso es un cartero? Eso parece un pollo, tío. A ver. Ah, bueno, está completo ahí. Está con su... Tío, parece en plumas, no jodas. Oh, la técnica... Ya la había usado, tío. En el primer puzzle, no... No sé. Muy normalita, dime más. Permítame explicar el slider. ¡Hostia! ¿Ves? Esta... Esta... No se me había ocurrido. Joder, es que aún... Aún no me he hecho con el puzzle, eh. Bueno, he hecho dos. Uno era... No, no lo sabía. Uno era un... Bueno, este también era azatechorra, era muy chorra, lo que pasa es que no... No acabo de verlo muy bien. Esta peligrosa forma de reclamar, hay muchas técnicas para descubrir. Creo que la clave es encontrar los mismos... Bien, si encuentras algo... Y un huevo, te lo digo. Tienes que no me voy a correr raro. ¡Madre mía, nene! ¡Qué raro corres! Bueno... ¿Esto qué es? Ah, mira, aquí puedo hacer cosas. ¿Hay alguien ahí? No puedo ver... Qué cosa más rara, tío, de verdad, eh. Ah, vamos a entrar. Al confesionario. ¿Qué hago? Hablo. Vamos a hablar. ¿A matarme? Joder, qué maja esta mujer. Tío, ¿y yo qué coño? Tío, ¿y yo qué coño? Tío, venga, hombre. Ah, para el que acaba... Porque el tío está acojonado, vivo. Ah, eso es malo. ¿Esa es tu elección? O sea... Mi elección es malo. ¿Y quién eres? ¿Y la mujer es una puta psicópata y te mata a qué? No, 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 no. bueno, tío. ¿Atrás estoy crucificado yo? No tengo post en internet, ¿cómo va esto? Joder, que buena es la gente, ¿no? Joder, yo qué sé, yo lo he puesto porque el muñequito se mea en la cama y todo, tío. ¿Esto qué? ¿A dónde corro? Ah, bueno, esto continúa, vale. Pues nada, ya sabéis que voy a hacerlo en... ¡No, directo! ¿Estás listo? Ed... ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, lo tengo! ¿Estás bien? ¿Estás grabando de esto? ¿Cómo se debe hacer grabando de esto? ¡No te salgas de la cabeza! ¡Aaah, no te salgas de la cabeza! ¡Aaah! Lo siento, hombre, pero no voy a morir por ayudarte. ¡No te salgas de esta vez! ¡Ó, sí, a medida que se cambie, te se formarán a tra expectationos Arguенное importancia de la cabeza... ¡Valce de la cabeza! ¡Dente ¡ Bien. Hey, sobre esas coñe. Sí, ¿qué? No sé realmente, pero la cantidad que obtener depende de lo rápido que se acabe. Si estás buscando a recoger muchas de ellas, mantiense eso en... Tu escala es... Cuando se acabe a cada paso, usas estas coñe para comprar... Tu escala también se acabe a... El más rápido que se acabe, el más... Si quieres más coñe, acabe a más rápido y... Bien, tengo que hacerlo. No, estamos casi ahí. Oh, una cosa más que me olvidé de decir. Si estás cruzado por un bloc... ¿Estás... Si estás cruzado por un bloc, el juego... Cuidado por un bloc. ¡Quidado por un bloc! i've seen others here and there the fighting's gonna start getting feared you mean the other guys they're all trying to climb this is a dog eat dog world there's no time for kerker anyway no matter what pops up two creatures cannot stand on a block at this sometimes sheep will get in your way to move the sheep out of your way i got it all right i got it i see you're still alive and kicking the map on the left side of the screen shows you how far you are from the stages vary in length well acabo de conseguir otra tampoco me ha hecho falta más intentos de momento son facilitas parece que al cuadrado se utiliza un objeto no no lo he usado no me ha hecho falta me lo estaba guardando por si encontraba algo más dificilillo o algo y ser más impresion hostia este es nuestro amigo de abajo hostia pedazo dicho el de la derecha hostia 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 Tienes cuidado ahora. Algo grande. Aún, realmente tienes la mano de las cosas. No hay nada más. Eso no puede ser verdad. Vamos, tienes que tener algo que me digas. Si fuéramos, nos reuniremos de nuevo. ¡Hey! ¡Puede! ¡Puede! Venga, venga. Venga, venga. Vale, vale. Vamos a hablar con los estudiosos. A ver si me dicen algo nuevo. ¡Qué he visto aquí! ¡Es triste! ¡Mi nuevo bicho, tío! ¡No! ¡Ole! No lo compro. Lo tengo. ¿Qué dice? Bueno, te dejo ahí. Vamos a guardar, venga. Vamos a guardar con los estudiosos, que estos saben mucho, ¿eh? Venga, más, más. Ni más cosas. Venga, más, más. Ni más cosas. Alguien para explicar, suspender. Hombre, sí que lo sé, pero, joder. Aplicarlo es difícil, porque no lo veo, ¿eh? ¿Y tú, estudioso verde? ¡Hostia, nano! Volver atrás todo. Vale, vale. Lo de volver atrás, pues, no se me había ocurrido. He pesado con lo del reportero. No te mueves. Ella viene directamente a mí. Esto es coming from... ¿Qué? Tengo que jugar a la muerte. No soy un perro. Todos los perros aquí son realmente... ¿Verdad? ¿Qué? Yo... 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 Yo también, tío. Les he pegado con la almohada esta. Yo también, tío. Les he pegado con la almohada esta. Yo también, tío. Les he pegado con la almohada esta. Yo también, tío. Les he pegado con la almohada esta. No sé qué... ¿Qué voy a hacer? Solo tengo que subir. ¿Dónde está? ¿Técnicas? ¿Como qué? Permítame explicar. Si bloques están instalados por todo el lugar, moverlos hacia el lado. Entonces, hacer una pared. ¡Guau! ¡Guau! ¡Estás increíble! ¿Me falta alguno, o no? A ver tú. ¡Y! Déjame pasar. ¡Hey! ¿Estás el mismo que yo? ¿Por qué nos hemos elegido? ¿Cómo puedo sobrevivir? No soy el único que yo, pero... Escucha, tú quieres vivir, pero... ¡Sí! ¡Sí, eso es correcto! Es que tengo la manía de... Yo, no sé, igual que un RPG o cualquier historieta de estas, dentro de un pueblo, tío, y tengo que hablar con todo el mundo. Tengo un tic ahí, y tengo que hablar con todo el puyetero mundo. ¡Ey! ¿Cómo te lo harías? ¡Es solo algún peor! He oído que todos los peores aquí son realmente... ¡No! 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 Me he quedado con tu cara. ¡Hostia! ¡Otra pregunta de estas aquí! ¡Raras! ¡Venga! ¡Venga! ¡Estás aquí, Lockheed! ¡Varás a responder a otro! ¡Hace mucho de esto! ¡Joder! ¡Esto es un limbo, tío! ¡Esto es un limbo de infieles o algo! ¡Venga! ¿Es okay vivir con tu partner sin ever intending de marriar a ella? ¡Por supuesto! ¡Hombre! Que tiene que ver una cosa con la otra. ¡Cómo que malo, tío! ¡Venga ya a tu puta casa! ¡Cómo que malo, tío! ¡Venga! Escucha, escucho los sonidos de tu terror de la noche. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás... No me gusta esa risa. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¡Cállate, ya! ¡Venga! ¡Misil confesionario! ¡Nos vamos para arriba! ¿Esto es juego? ¡Lle una de las cosas, tío! Bueno... Bueno... ¡Area final! Bueno, venga. Pues continuamos, pero como siempre no lo voy a hacer en directo. Lo voy a ir comentando. ¡Area final! ¡Hey! ¡Este paso! ¡Alright! ¡Alright! ¡En serio lo voy a hacer! ¡Este paso! ¡Exista paso! ¡揂te! ¡En serio lo voy! ¡Area final! ¡En serio lo voy a hacer! ¡Este paso! ¡ AH! ¡Calma! ¡Area final! ¡Existaikan! ¡En serio, desde luego... ¡"? ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos! ¡Lo acabo de conseguir! ¡Aquí sí me han matado! Aquí me han matado... ¡Era bien! ¿Está sin ti? No lo he salvado, ¿verdad? Bueno, parece que me ha pasado como, no sé cómo decirlo, como el primer mundito o algo. Mira, a lo mejor he estructurado los vídeos un poquito mal. Lo que pasa es que se me iba a hacer muy largo el primer vídeo, si me tiré hasta aquí. Los ojos, los ojos, los ojos me matan. Bueno, este es el segundo día. No guarda, es una pena. En cuanto guarde, lo dejo ahí y subiré de día en día. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Buah, chaval, está comido la cabeza. Buah, la cabeza y cosas de mayores. Hostia, pero nene, ¿dónde vas? Madre mía. No. Gracias. ¿Qué es eso? Gracias por Dios. ¿Cómo pensamos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Sí, gracias. Estás tan amable. ¡Mamma mia! Lo siento. Bueno... Tengo que trabajar mañana, así que... Tengo que ir a casa. Tengo divertido esta noche. Oye, cómo es que pone el asunto, ¿no? Que nadie se saque la nutria aquí, ¿eh? Que me voy a enfadar. Mira, se ha encendido hasta el cigarrillo, la madre que me parió. Como alguien se haga cositas mientras digo algo, voy a enfadarme. Eh... ¡Oh, perra! Oh, hermano... Esto es no bueno. ¿Qué es bueno? Bueno... Ah... Sabe... Subeando conmigo después de la reunión. ¡Dios! ¿Qué diablos te estoy diciendo? ¡Que como te pillé la psicópata, chaval! ¿La llevas clara? Ok, he equivocado a Katherine. Esto es malo. Esto es realmente, realmente malo. Pero no me hizo una ruta. Ella se atrapó en mí. ¡F***, hombre! ¡Qué chatín! ¡Santo como no hacer nada! Eh... ¿Por qué no estás mirando a mí así? Es un poco creepy. Oh, sorry. Escucha. No quiero que tengas la idea equivocada. Ok? No solo dormo. Vengo aquí porque me gusta. ¡No! ¡Oh! Entonces... ¿Cómo te sientes sobre mí? Oh... ¡Wow! Eh... No puedo explicarlo. Eh... Me siento... ...oddio. ¿Hm? ¿Ves? Esto es mi primera vez. Oh, wow. No puedo creerlo. Y estoy realmente llorando esto ahora mismo. Estos echan otro casquete aquí en medio. Mmm... Fue amor en primera vista. ¿Eh? ¡Aaah! 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 ¡Tengo que ir ahora! ¡Tengo que ir ahora! ¡Tengo un... ¡Ah! ¿Dentista? Sí. ¡Dentista se va nervioso si estás tarde también! Oh, ¡ah! ¡Quiero estar conmigo un poco más tiempo! Yo creo que ellos tienen que esperar hasta la próxima vez! Esto es un error. Un error. Tiene que ser un error. Ah, ¿sabes qué? ¡Guau, cómo molan esos sitios, tío! ¡Cabo en la leche! Aunque, eh, eso es terminado si se descubre sobre esto. ¡Crap, hombre! Probablemente me va a matar. Eso es lo que todos te preocupes. Oye, el juego va a dar vueltas sobre todo en el tema de casarse, tío. ¿Qué? Sí. Ella es hermosa, ¿verdad? Tienes una foto de ella. Muy bien. No, no tengo la foto. Ella no es tu tipo, por lo tanto. Vamos, ¿cómo sabes eso? Porque ella es mi tipo. No, no tengo la foto. No tengo la foto. No tengo la foto. No tengo la foto. ¿Has escuchado el rumor sobre el sueño cuando te caes? ¿Eh? No me importa. ¡Vamos! Si te caes y te vas en un sueño, te vas a morir en realidad. Tienes que casi murió, ¿no? ¿Cómo sabes? Las cabritas son infiebres. Hey, ¿estás bien, hombre? No te veo tan lleno. Uh... Supongo que no me desperté la noche la noche. Obviamente. De todos modos, estás demasiado emocionado por una una noche. Hey, ¿estás paying atención? Escucha, hombre. No, sentiría en buen hospital הח escasa que una de ustedes me dijo que has insistido con él con ellos HAVE Y esta esposa, que tan estupenda, nunca te recuerda. Sabes, lo que tengo que decir, ¿Porque de ti, joder? Nunca tengo la oportunidad de darme a nadie. Si fuera un hombre de mujeres, no estaría aquí toda la noche con ustedes. De todos modos, piensas de las chicas más viejas, ¿no? Sí, quiero una mujer que es, ya sabes, matura, esterna... Joder, con el chavalín. Míralo, el tío. Soy como ese chico creepy en los horror movies que intenta ser tan difícil de ser notificado. No, no, no es así. ¿Y eso? ¿Qué pasa con, ya sabes... ...hacer un poco adulto con alguien más viejo que yo soy? Hmm... ¿Entonces? No, 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 no. ¿Why está esta mujer? Oh, no, 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 nada, no, no, la vida, Vincent. Oh, ¿qué estás hablando? Este hombre tiene que saber? Lucho... es... pathético. Me acuerdo con Toby. ...Pathético. ¿Qué estás llamando por el patético? Oh, disfrazate y inca de tus huevos. ¿Puedo...? ¿Has? ¿Qué? ¿Estás equivocada? ¿No hablabas de maravilla? ¿Por qué no lo digas más fuerte? Seriosamente, parla de llorar de equivocada y mierda. Creo que alguien en Mars no te escuchó. Oh, eso es la baja, Vincent. La baja de la baja. No me llamas así. Ahora lo sabes. Justo me dejando. Bueno, bueno. Vamos, me diga sobre esta chica. Oh, Dios. Parece que ella es el destino de un nivel hermoso. Corta esa mierda. ¿Estás maldita? Estar a tu compañero es increíble. Estoy totalmente jealous. Estos, jackasses, mejor no mencionar esto a nadie fuera de la barra. Estoy serio. Hombre, sabemos el truco. Dice, ¿has escuchado? Parece que el boss era un poco de un jugador en el día y se rompió más de su parte de los hermosos. ¿Ves cómo está usando esas tazas? ¿Este tiene una cara de viejo pervertido, chaval? Sí, es cierto. No, no. No, 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 no. ¡Caerás, caerás, chato. Caerás. ¡Hostia, que puedo dar vueltas por ahí! Vale, pero lo que vamos a hacer es, voy a intentar hacer de vídeo en vídeo, quiero hacer que cada vídeo ocupe de escena de bar a escena de bar. No creo que lo consiga porque se están haciendo un pelín largos los vídeos y no me gusta mucho, pero bueno, iré a mi ritmo. Así que este va a ser el segundo vídeo de Catherine que ponga. Es un juego de locos, la verdad. Están todos zumbados las cabritas estas. Bueno, se está poniendo chulo, ¿no? Y caliente, caliente, macho. Joder, cómo se está poniendo el tema. Así que nada, chicos, si os ha gustado un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos.